Este lunes se prevé cielo nublado con bancos de niebla o neblina y posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana en la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Por la tarde se esperan tormentas puntuales muy fuertes en el Estado de México y tormentas puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas en ambas entidades. En el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, también pronosticó que en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, prevalecerá cielo nublado con potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes por la tarde y noche. En lo referente a la temperatura, en la Ciudad de México se registrará este lunes una máxima de 24 a 26 grados centígrados y una mínima de 13 a 15 grados centígrados con viento de componente oeste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 km por hora en zonas de tormenta. Pronóstico por regiones del Servicio Meteorológico Nacional En su registro por regiones, el SMN estableció que en la península de Baja California prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Ambiente caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental. Cielo medio nublado con tormentas puntuales intensas en Sinaloa. Ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 15 a 30 km por hora con rachas de viento que pueden superar los 40 km por hora es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro permanecerá cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Nayarit y Michoacán, así como puntuales fuertes en Jalisco y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica. Mientras en el Pacífico Sur se registrará cielo nublado con tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica en la región. En el Golfo de México se estima cielo nublado con tormentas puntuales torrenciales en la región montañosa central de Veracruz, intensas en Tamaulipas y fuertes en Tabasco, todas acompañadas de actividad eléctrica. Para la Mesa del Norte se prevé cielo nublado durante la tarde, con tormentas puntuales intensas en Durango, muy fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí, fuertes en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. En la Mesa Central predominará cielo nublado a lo largo del día con tormentas puntuales torrenciales en el norte del Puebla, puntuales muy fuertes en Hidalgo, así como fuertes en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, todas acompañadas de actividad eléctrica. Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Notimex LSH.